Ponte Urense y Burgas volvieron a pinchar y se alejan de sus objetivos en un tramo complicado de la temporada. El Ponte Urense dejó escapar dos puntos de Remedios. El equipo entrenado por Óscar Vivian empató a tres goles con otro de los candidatos al título, el Femes a la Elche. La próxima jornada las pontinas tendrán una cita clave en la cancha del líder, Futsi Navalcarnero. Las madrileñas aventajan en cuatro puntos al Ponte, lo que obliga a las de Vivian a no salir derrotadas para no alejarse de la cabeza. El otro representante urensano, el Ciudad de Las Burgas, cayó derrota de Móstoles por cinco goles a dos y cae hasta la décima plaza.